Bueno amigos, pues bienvenidos a la reseña de Creed II, la leyenda continúa, ¿no? Esta secuela que se ha estrenado recientemente de la película Creed que se hizo en el año 2016 dirigida por Ryan Coogler y que ahora ha heredado Stephen Caple Jr., director bastante menos experimentado. Esta es su segunda película después de haber pasado por un documental para televisión que hizo. Pero bueno, continúa aquí la historia del hijo de Apollo Creed, Adonis, interpretado por Michael B. Jordan, recupera evidentemente a Tessa Thompson, a Sylvester Stallone, y nos traían aquí de vuelta la esperadísima comeback de Iván Drago, el que había sido rival de Rocky en la cuarta película, que había acabado con el padre del personaje de Michael B. Jordan y que aquí nos traía al hijo de Iván Drago, ¿no? Para que batallara en el ring por el título. Es decir, básicamente vender la idea de que el hijo de Apollo Creed tendría la oportunidad de vengar a su padre en el ring metafóricamente peleando contra el hijo de Iván Drago, ¿no? Interpretado por Dolph Lundgren. O sea, Dolph Lundgren es Iván Drago, no el hijo. Y bueno, las expectativas eran altas. Primero porque fue una cosa muy extraña esto de Creed, fue como una especie de spin-off casi que vino sin declarar, que vino de la nada después de ya seis películas de Rocky, que bueno, tienen sus altibajos, las dos primeras son muy buenas. La tercera, aquella con mis tertibas un poco, luego la cuarta vuelve a recuperar y a mí ya la quinta, sexta ya me mareaban un poquito, sobre todo porque ya en la de Rocky Balboa Estalón estaba ya mayor como para irse al ring. Pero bueno, aún mantenía la cabeza alta y como ya no daba para más Estalón, o sea, Rocky sin Estalón no puede funcionar, ¿vale? No valdría cambiarlo de otro actor porque no funciona. Pues tuvieron esta idea muy sensata de poner el prisma en que Rocky ahora fuera el coach, fuera el entrenador y legarle el ring a otro personaje. Y eligieron muy suavemente el hijo de Apolo Creed. Michael B. Jordan se puso los calzones de boxing, se puso los guantes y tuvimos la primera película. Que tengo que decir que de primeras, mucho mejor que esta segunda película. Eso para empezar. Luego aparte, veo que está respondiendo bastante mal a nivel general en taquilla. No sé qué cuño les pasó, creo que atrasaron el estreno. Personalmente esta película no sé por qué no la estrenaron rollo por octubre, noviembre del año pasado. A nivel general, ya sé que en Estados Unidos llegó antes, pero no sé por qué la han postergado en el resto de lugares casi todos a principios de este año nuevo, ¿no? De enero. Pero no ha sido una edición muy inteligente, más porque la han sacado pegadita con... Primero que era vino esta de Dragon Ball, de Toriyama, sobre todo aquí en Latinoamérica. Luego ha venido la de Glass. No sé, no han aprovechado bien el hueco. O sea, vamos, si esto fuera un combate de boxeo, se han comido un gancho en la boga tremendo. No sé por qué esta decisión de distribución, pero bueno. Bueno, eso tampoco afecta al visionado de la película, tampoco os escándalicéis. Simplemente que no ha sido muy inteligente. Y bueno, la película pues tenía eso, tenía el gran aliciente de que iba a ser como el gran retorno de Dolph Lundgren, del personaje de Iván Drago. Y que, bueno, pues iba a haber otra vez un face to face entre Rocky y Drago. O sea, no iban a pelear, pero bueno, se iban a ver las caras. De hecho, hay una escena muy clara donde ellos están conversando en el restaurante en el que regenta Rocky, ¿no? Que era de su antiguo coach. Pero vaya, que en realidad la trama no la ha sabido, creo yo, muy bien discurrir. Porque se han ido los tiros más por enfocarse por el personaje de Michael B. Jordan, su rollo personal con su pareja. Aquí van a tener un hijo. Y bueno, aquí ya es el campeón, ¿no? Es decir, es verdad que hubo un poco como una falta de tacto en la primera en hacerlo llegar tan rápido arriba. Pero bueno, es el espíritu Rocky, así van las cosas. Pero vaya, es que hasta en Rocky costó un poco más. Quiero decir, Rocky en la primera película no ganaba el título. Quedaba subcampeón y ya era como una victoria. Eso creo que era lo bonito. Y en la segunda ya sí. Pero bueno, dos películas. Quizá más creíble, ¿no? Como fue como que segundo asalto, dividir la película en dos actos quedó mejor. Aquí en cambio, un poquito apresurado. Pero bueno, ok. Tiene el título y aquí ya es defenderlo. Lo que no está bien en la película, ¿vale? Son dos cosas muy importantes, ¿vale? Y que son realmente el espíritu de esta saga. Lo primero, los combates. Las escenas de los entrenamientos y todo eso. Muy bien, correcto. Pero se nota que no estamos con un director tan experimentado como era Ryan Coogler. Coogler se nota que tenía ya carrera. Imprimía una sensación de impacto en los combates en el ring en la primera película. Que eran muy buenos. O sea, técnicamente estaban rodados con mucha eficacia. Y no tenía que caer mucho en recursos para generar impacto, ¿no? Para que la pelea se viese fiera, real, ¿no? Muy al estilo americano, pero verosímil. En cambio, en esta película se nota un bajón. O sea, vais a ver que los combates no son igual de adrenalíricos, no son igual de densos. Luego, el director parece que no acaba de sacarle todo el jugo a la foto, a la cámara. ¿Cómo pivotaba la cámara en la primera película? Daba esas vueltas, la cámara entraba, salía, se alejaba. O sea, se nota que hay un trabajo de foto denso. Es decir, es que el boxeo es eso, es visual. No necesitas escuchar nada, no es un concierto de rock. En cambio, en esta película, las cámaras más estáticas juegan más con el montaje que con el trabajo de foto. Y luego, si os dais cuenta, se apoya para generar impacto en los recursos sonoros, ¿no? Cuando suena un golpe, igual. Pero, por ejemplo, cuando hay uno que le fracturan las costillas, suena el crujido. Como que no le bastaron con las imágenes al director como para impresionar en cuanto a que los golpes parecieran reales y se tiene que apoyar en efectos de sonido. Eso se nota una bajada. No digo que estén males. Evidentemente, esta película le da mil patadas a otras obras sobre el arte de la lucha. O sea, sí está muy bien rodada, pero queda por debajo de la primera. Eso ya, para empezar, es un punto negativo que hay que ponérselo. O sea, las cosas como son. Y segundo, el foco del guión es erróneo. ¿Vale? Os voy a explicar por qué. O sea, las cosas están así. Nosotros sabemos que Rocky ganó a Iván Drágo, venció a su compañero y rival eterno, Apolo Crick. Y claro, en ese momento estaba muy bien aprovechar lo de la Unión Soviética, ¿no? Lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos contra los soviéticos. Muy interesante, ¿no? O sea, pero es que esto se ha hecho con todo, hasta con el ajedrez. Ha habido películas de la guerra que hubo entre... Por demostrar qué país era mejor, ¿no? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Y bueno, lo de Rocky, pues, fue todo un símbolo, ¿no? O sea, ahí estaba el que tenía la bandera con barras y estrellas y el que tenía la bandera con el martillo y la hoz. Pero bueno, Rocky, pues, ganó el título, el prestigio y todo bien. Y Iván Drágo, pues, como pasaba mucho, que eso es verdad, en la Unión Soviética, grandísimos deportistas o diplomáticos que le fallaban a la madre patria del tío Stalin, pues... Pues no quedaban muy bien parados. O sea, no les esperaba una cómoda colcha para que se reposaran a lamer sus heridas. Al contrario, les daban la espalda, ¿no? Y es lo que aquí se explica que le pasó a Iván Drágo. Se quedó a la sombra, ni su país ni su gente le apoyó, su mujer le abandonó y él se quedó solo con su hijo, ¿no? Entonces, su hijo es todo lo que tiene. Y aquí viene el punto. Su hijo ha recibido un durísimo entrenamiento desde siempre para ser un boxeador titánico, ¿vale? Las cosas están que han elegido a un actor que además es modelo, que es un tío rumano. Es una puta tanqueta, es un cosaco de 2 metros, pesa más de 100 kilos. Es más grande y más temible que Michael B. Jordan. Y esto es una afrenta. O sea, la elección del actor para el papel, tremendo. Además, el tipo sabe boxear, ¿ok? Y bueno, no hay tampoco un tema en cuanto a la interpretación porque el personaje tampoco lo requiere. Pero mi punto viene a que, fijaos, Iván Drágo va a retar a Rocky, a Stallone, para que ponga a su chico a pelear contra su hijo, ¿no? Es decir, él necesita que su hijo gane el combate para recuperar su vida. Porque básicamente está tirado en un cochitril ahí en el pueblo o ciudad donde vive, viviendo duras penas. Y mientras tanto, pues Rocky tiene una vida normal, cómoda, tranquila en su barrio. Y Michael B. Jordan, ¿no? El personaje de Adonis, pues está en la cima. Ya tiene su título, es multimillonario, es famoso. Su novia también es cantante y la está ayudando a salir adelante en su carrera. En fin, vive en las nubes. Es decir, lo único que mueve realmente al personaje de Michael B. Jordan es un poco ese deseo de venganza, ¿no? De que, mmm, mi padre, mi... Pero me extraña, porque primero, en la primera película, su puta obsesión era, no quiero ser la sombra de mi padre. No quiero llevar el apellido de mi padre. No quiero ser recordado por el apellido y lo que hizo mi padre. Quiero tener yo mi propio nombre, quiero yo hacer mi propio nombre. Y sí, es verdad que al final adoptaba el nombre. Y es verdad que como que quedaba en deuda por su padre. Aceptaba el rollo de que, pues, él no los abandonó. Sino que, pues, fue una tragedia, un accidente que ocurrió en el ring. Ok, o sea, como que ese deseo quedaba sanado, ¿no? Y aquí de repente un deseo de venganza... Vale, ok, como que por orgullo y cabezonería. Pero, fijaos, ¿qué tiene el personaje de Michael B. Jordan? Todo. Una mujer que la quiere, va a tener un bebé, su mamá lo apoya, tiene a Rocky que es como su mejor amigo, está forrado de... O sea, tiene la vida hecha, está viviendo su sueño, está todo en su derecho. Pero, ¿qué tiene el otro? ¿Qué tiene el hijo de Iván Drago? ¡Nada! ¡Nada! Y además, martirizado por un padre que a lo último parece que solo le presiona a luchar, chantajeándole con que, pues, tu madre te abandonó porque no vales para nada y porque no consigues nada en el ring. O sea, de verdad, la película tiene el foco muy malo. Porque realmente el personaje al que apelas emocionalmente es a Drago Jr. no es el personaje de Michael B. Jordan. O sea, ¿el negro qué? Todo lo tiene. O sea, solo va al ring por el orgullo y la cabezonería de defender el título y decir soy el número uno y vengaré metafóricamente, honoríficamente a mi padre. Pero ya está. ¿Y el otro qué tiene? O sea, realmente, fijaos el prisma. ¡Qué erróneo! Si en realidad el personaje que más creo que a mí me logró hacer empatizar es el del otro pobre tío que no tiene nada, que está ahí pelándose el culo de frío, entrenando en la calle, viviendo con el padre, que le trae así para que entrene. Es decir, joder, si alguien se merece ganar es el ruso, ¿no? No el personaje de Michael B. Jordan. O sea, ¿veis por dónde van los tiros? O sea, eso es una cagada tremenda. Es verdad que hubiera sido un error no haber desarrollado al personaje del rival, haberlo dejado solo como que es el malo y ya está. Ok, pero joder, ¿tú te pones a balancear las cosas? Yo personalmente quería ganar al ruso. O sea, yo estaba viendo la película y decía, sí, vale, eres el campeón y todo, pero... Ya tienes la vida hecha. Aunque te quiten el título, sigues siendo un boxeador de prestigio. O sea, me explico. El otro lo necesita, necesita cumplir con la meta de ganarle el título de campeón para recuperar su vida. Y es verdad que el rollo de la madre, pues, es un maniqueo y realmente no llevaba a ningún lado. O sea, en el fondo piensas, bueno, y aunque la recupere, ¿qué? La madre es una interesada. O sea, solo va a estar con él cuando recupere el título. Pero no sé, joder. A lo mejor se podría haber dado cuenta de la madre y igual, pues, disfrutar de una buena vida, ¿no? Que el chaval se la ha ganado, que ha estado toda su vida entrenando en el fango y no ha tenido nada. Es que no ha tenido nada. Es un tío que además se nota que no ha recibido nunca amor, nunca cariño. Su padre lo ha tratado como una especie de máquina de combate y ya está. Al final, realmente está bien tratada la relación entre el padre y el hijo, ¿no? Pero, joder, el prisma que le da la película, completamente erróneo, ¿vale? O sea, tal cual. Si hubieran querido que apoyáramos el personaje de Michael B. Jordan, lo que tendrían que haber hecho es decir que, bueno, que el personaje del hijo de Drago, pues, es campeón ahí en su país y también tiene su fama, su dinero y, bueno, repites este enfrentamiento entre grandes púgiles. Pero no entre un muerto de hambre que no tiene nada, que la vida ha leído como el culo desde siempre por culpa de su padre, que eso es lo peor, que él no tenía nada que ver. Y el otro que tiene una flor en el culo es de cada tío, porque, pues, aunque no era campeón en la primera, ya tenía dinero y tenía de todo por ser el hijo de Apolo Creed, ¿me explico? O sea, estas dos cosas en la película chirrían mucho, ¿vale? La relación de él con su chica, con el personaje de Tisa Thompson, ok. El papel y el rol que toma Rocky en la película de ser precavido y tal, y que al principio no apoya el combate, pues, está bien. Silvester Stallone está muy bien en la película, mejor su interpretación en la primera, por cierto, pero bueno. Pero en general es una película que, bueno, está bien, se disfruta, los combates, pues, no están mal, pero primero queda muy por debajo de la primera película y directamente el enfoque que le han dado es completamente erróneo. O sea, yo estaba apoyando al que se supone que tenía que odiar al malo y no, o sea, es una cagada de guión, vamos, de primero, de cine de cualquier escuela, o sea, tal cual. Pero bueno, oye, podría haber sido peor, a efectos técnicos está muy bien y es digna heredera de la primera película, tampoco nos vamos a quejar. ¿Yo la recomiendo? Sí, pero solo si eres un fan acérrimo de Rocky y, ya os digo, id mentalizados de que no va a ser mejor que la primera, porque aparte es muy, muy predecible, como le pasa a todas estas películas, ¿de acuerdo? Yo creo que lo deberían dejar aquí, mejor que no sigan con más secuelas, pero bueno, ya ellos el dinero que quieran hacer. Yo, presuntamente, a no ser que vea que cambie mucho la cosa, no seguiría viendo esta franquicia de spin-offs, ¿eh? Hasta aquí está bien y han ido justitos, que nos sigan. En fin, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!